¡Suscríbete al canal! ...por una jugada injustificada totalmente, no solamente dejó en esos momentos al equipo con un hombre menos, sino que benefició al Atlas con esa jugada donde realmente aparenta una falta el jugador del Atlas que nunca ha sancionado. Definitivamente una injusticia, ¿no? Y se reparó, ¿eh? Por lo menos en el escritorio de la comisión disciplinaria se reparó todo el caso del Bofo en este reportaje que vale la pena ver por qué. El Bofo tiene para dar y prestar en cuanto a talento, ¿no? Su carácter irracible le ha generado diversos problemas con entrenadores, compañeros, prensa y afición. Nadie desconoce su calidad deportiva, su buen trato al balón y explosividad de medio campo hacia arriba. Es virtuoso, pero también problemático. Inició con Tecos, y ahí pasó a Morelia, Pachuca, Guadalajara y ahora Jaguaris. Ha jugado un total de cinco finales, dos con Morelia, una con Pachuca y dos con las Chivas. Ganó una con los Tuzos y otra con Guadalajara. Es Adolfo Bautista Herrera, el Bofo, uno de los jugadores mexicanos con mayor técnica pero a la vez irregularidad en su juego. El mismo que en la Copa Libertadores y en la cancha de Boca se llevó varios golpes, escupitajos y cientos de insultos en el campo y desde gradas. Aquel cuya explosiva personalidad combinada con el espíritu de desquite de Ricardo Lavolpe le dejó fuera de la más reciente Copa del Mundo. Asombroso en su juego, pero también frívolo. Puede ser factor de desequilibrio o culpable directo de la debacle de su escuadra. Y aunque a sus expulsiones apenas suman cinco en 298 partidos de 21 torneos cortos jugados en el máximo circuito, obviamente sin contar la del fin de semana anterior, puesto que al final de cuentas la fue condonada, sigue siendo catalogado como un jugador problema. Es Adolfo, el Bofo Bautista, quien a sus 29 años presume 10 en la primera división, validando en cada encuentro que genio y figura hasta la sepultura.